Hola señores, ¿cómo están? Hace unos días subí al cuarto de los tiliches que seguramente muchos de ustedes en Latinoamérica tienen uno pero bueno, ahí arriba, está arriba me encontré un monitor antiguo y me recordó que en mis tiempos cuando estudiaba la preparatoria intenté hacer algo con uno de ellos pero nunca lo acabé, me dio flojera y lo dejé de lado pero ahora me decidí a hacerlo y a terminar así que me lo traje para acá le di una limpiadita, lo desarmé muy bien bueno, en realidad tuve que ver cómo quitar la base cómo sacar todo lo de adentro, cortar los cables tomar en cuenta que al desarmar estos monitores o televisiones antiguas hay una parte que es muy peligrosa entonces no hay que tobarcarla con las manos y hay que descargarla tocando cualquier otro metal del mismo monitor porque si no, pues nos podemos electrocutar y puede ser algo muy feo entonces pues bueno, la idea era desarmar todo que solamente quedara el cristal del cinescopio que es esta parte, así se llama y pues bueno, la idea era empezar a romper todo este vidrio con la ayuda de unas pinzas irlo cortando poco a poco no lo golpeen porque si lo golpean se puede quebrar todo entonces irlo cortando ir rompiendo el cristal y pues bueno, ya saben que esto hay que hacerlo con mucho cuidado creo que no está de más decirles que es sumamente peligroso y si lo intentan hacer que esté un adulto con ustedes y que lo haga de preferencia y pues como siempre hasta que el niño se cae al pozo lo tapan entonces hágalo con mucho cuidado yo me corté y de hecho ni siquiera fue directo sino fue un vidrio que saltó hacia mi dedo así que pues bueno después de eso ya me puse guantes y con guantes era más fácil porque podía tapar y agarrar los pedazos de vidrio para que no saltaran por todas partes porque tengo un desorden de vidrio aquí adentro bueno, ya lo limpié un poco pero hay vidrio por todas partes entonces usen guantes cuiden sus manos y también usen gafas para proteger sus ojos es bien importante eso después de que ya rompimos casi toda la parte de atrás del cinescopio vamos a ir alineando la orilla yo más o menos tengo de ancho unos 10 centímetros entonces utilicé una tabla para fijarme cuál era el nivel e ir rompiendo el cristal poco a poco e ir alisando toda la orilla pueden utilizar un marcador una regla lo que quieran para marcar hasta dónde quieren romper el vidrio y alisarlo con la ayuda de las pinzas y después para quitar el filo pues simplemente lo vamos a lijar recuerden hagan esto con mucho mucho cuidado y pues ya que está todo cortado ahora vamos a cortar la entrada de agua entonces vamos a hacer una abertura o vamos a bajar el corte un poco más para darle esta forma porque por ahí es en donde vamos a meter todas las piedras, el agua, los peces, etc. entonces ya que está cortado y liso todo entonces vamos a medir y vamos a ir a la cristalería a comprar un cristal yo compré uno de 3 milímetros de grueso y pues el mío medía 30 por 36 centímetros un poquito pasado de las orillas para no tener problemas y pues si pueden piden que les recorten las orillas de esta forma yo las recorté en casa pero lamentablemente rompí el vidrio como no tenía tiempo de ir a comprar otro porque aparte son muy baratos pero no tenía tiempo de ir a comprar otro pues lo pegué con silicón y quedó bastante bien así que le vamos a poner silicón por toda la orilla recuerden les tiene que quedar bien plano para que esto funcione bien así que ponemos silicón y ahí pegamos nuestro vidrio mientras más derecho les quede menos silicón van a utilizar entonces ojo con eso tienen que dejarlo secar 24 horas y después de eso hay que probar si no tiene fugas echándole agua y toda la cosa ya saben así que pues ahora solamente tenía que fijar mi nueva caja de cristal al frente del monitor ponerle tornillos ya saben y pues bueno para tenerlo más bonito imprimí este fondo en la computadora para que los peces se sientan como en casa le puse la tapa a todo el monitor para medir en donde estaba la entrada de agua y de todo lo que vamos a meter a nuestra pecera la marqué y la recorté con la ayuda del dremel les tiene que quedar bonito para que no se vea feo y después con un poco de cinta lo fijé para tener una especie de compuerta que se abriera y se cerrara y de esa forma no entrara el polvo ya después en la parte de atrás fijé la bomba de aire estas bombas son muy muy baratas y las pueden encontrar en el supermercado un poco de manguera y una piedra para hacer burbujas entonces fijo todo esto lo meto a mi monitor recuerden poner la bomba bien atrás para hacer contrapeso y que no se vaya hacia adelante nuestro monitor ok ojo con eso después tomé una tira de leds blancas que tenía por ahí guardados se los puse solamente en la parte de arriba y pues bueno ya nada más era cuestión de poner toda la tapa por atrás fijarla bien con tornillos de agregar un poco de piedras en el fondo las vamos a acomodar muy muy bien después le puse un par de adornos para que se viera más acuática la cosa y le agregué agua a esta pecera le caben más o menos unos 10 litros así que es una pecera pequeña pero tiene un buen tamaño para algunos cuantos peces así que pues ya nada más era cuestión de encender las burbujas encender los leds y listo tenemos nuestra pecera monitor creo que hace unos años esto hubiera sido una muy buena broma Godínez cuando todavía se utilizaban estos monitores pero bueno ahora la podemos tener como adorno en casa si es que tenemos mucho espacio y si no tal vez podemos recortar solamente el frente y pegarlo a la pared y puedes tener una pantalla de pecera muy bien traté de adornarla más quise meter un zombie pero no cabía tenía que hacer la entrada más grande quise meter a Jesus y tampoco cabía así que no me quedó de otra que hacer un pequeño cementerio de naves de Star Wars que tampoco entraron todas solamente entraron dos pero bueno me quedó bonito aunque había un problema fundamental y ese es que mi pecera pues no tiene peces y mi pecera no tiene peces por una razón soy muy malo para cuidar animales y creo que si compraba peces y los metí ahí y trataba de cuidarlos no me iban a durar mucho entonces preferí no comprar peces reales pero seguramente voy a comprar de estos peces falsos que de todas formas flotan y se mueven por el agua y también me encontré estas medusas que están increíbles entonces yo creo que dentro de la pantalla se van a ver muy muy bien si las quieren comprar les voy a dejar el enlace ahí abajo en la descripción y si me siguen en mis redes sociales ahí les voy a mostrar cuando ya me lleguen como es que se ve esta pecera entonces no se olviden de seguirme en facebook twitter e instagram ahí los van a también encontrar abajo en la descripción y pues bueno también el día de hoy quiero mostrarles algo que está sumamente increíble un artista de nombre demencia baby me regaló uno de los cráneos que ella diseñó y que además personalizó para nada que hacer entonces está increíble este cráneo tengo algunas ideas para hacer con él en el canal si ustedes tienen alguna déjenmela abajo en los comentarios a ver que tal están y pues también abajo les voy a dejar el enlace a su página para que chequen todo lo que hace esta artista porque la verdad es que está increíble muy bien señores pues ahí está la pecera que hicimos con un monitor viejo cuéntenme si les gustó y compartanselo a alguien que tal vez pueda ayudarles a hacerlo recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!